A ver que se oiga ese chiflido Me anda buscando la ley ¿Por qué raza? Por traffic ¡Viva México! Y con grita la raza pesada Me anda buscando la ley Por trafficante de droga A Diego que las traficó Y las mandó a California De cocesión se adecuada Hasta en Phoenix Arizona ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya pa' chingar ni te peque Buena vista y la bucana Ya que las chicas tomadas Pa' aquí linda y no es pa' Italia Pa' controló toda la mamá Me anda con mamoncada ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Tengo caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Va por la meta en los verdes Quieren ver Beto a la reja Pero me pelan los dientes ¡Sí, sí, sí! Para meterse a este vines hay que tenerlos cantantes, vivos que son de avestros. Yo nunca he sido cobarde, yo nací en tierra caliente, cuando quedaba tan grande. No voy a decir mi nombre, ni apodame el perro negro, soy de puro ojo, soy socio de muchos fueros. Tengo gente por Chicago que también rodan dinero. Para gastarme el dinero, me gusta irme al farallón, con una vieja a mi lado, tomar vino es el mejor. Y que me toque un corrido, el grupo es terminado. Donde quiera me paseo, y me amanezco tomando, el cuerpo me quita el sueño, para seguir borrandeando. Si me quieren conocer, aquí en Oaxaca, ando paseando. Me anda buscando la ley, por tráfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!